Clamaré a Jehová Clamaré, clamaré a Jehová Cuando mis pasos quieran desviarse Y mi amor por él quiera pagarse Clamaré, clamaré Clamaré en la alegría Clamaré en la aflicción Clamaré en todo momento Y mi Dios me escuchará Clamaré por las mañanas Pelearé con mi clamor Venceré porque Dios vive Y jamás me dejará Clamaré a Jehová Cuando la enfermedad me atormente El clamor será mi baluarte Clamaré, clamaré Clamaré a Jehová Para la salvación de un amigo Para dar fortaleza a mi hermano Clamaré, clamaré Clamaré en la alegría Clamaré en la aflicción Clamaré en todo momento Y mi Dios me escuchará Clamaré por las mañanas Clamaré en todo momento Clamaré en todo momento Y mi Dios me escuchará Clamaré en todo momento 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 Y jamás me dejará